Hola, bienvenidos a un nuevo video, vamos a ver lo nuevo que trae la tienda de hoy Bueno, primero tenemos este gesto, cosas gratis en la tienda Por el día de las mujeres, por el día internacional de la mujer Bueno, lo primero que tenemos es Este gesto, que lo podemos comprar obviamente Después tenemos este envoltorio Después este otro, esta música y este graffiti Todo esto lo podemos comprar gratis, sí, como me viste bien, gratis Después tenemos más abajo ya esta otra skin a 1200 pavos Después tendríamos esta otra skin a 1200 pavos igual Junto con esta mochila y tiene cuatro estilos diferentes Que serían este, este, este y este Luego tendríamos esta otra skin a 1200 pavos junto con esta mochila Después este pico que tiene dos estilos diferentes Que son este y este a 500 pavos Después este otro pico a 500 pavos Después este otro skin que estaría a 800 pavos Que tendría este estilo y este otro estilo Luego tendríamos este otro pico a 500 pavos E igual tiene dos estilos que son este y este Y más abajo ya tendríamos este otro skin de 1600 pavos Que vendría en este skin Que tiene cuatro estilos diferentes Que serían este, este y este Luego tendríamos esta mochila y este pico Todo esto por 1600 pavos Después tendríamos este skin de 800 pavos Este gesto de 500 Este envoltorio de 300 Este otro gesto de 500 pavos Este otro gesto de 500 Y más abajo ya tendríamos, sigue el paquete de subida de misión De subida, misiones de subida de nivel monarca De monarca Después tendríamos, sigue este lote de cinco objetos De las skins De las skins Skines casi De las skins De Spider-Man No Way Home Que vendrían la skin de Spider-Man de Tom Holland Después tendríamos esta mochila La skin de Zendaya Después tendríamos esta otra Esta mochila Este pico Y este otro gesto Que es como se coloca el traje Bueno, todo este lote estaría por 2300 pavos Después tendríamos la skin a 1500 La skin de MJ Estaría a 1500 pavos Después tendríamos el pico Que estaría a 800 pavos Después tendríamos este otro lote Que vendrían este skin Este pico Esta mochila Este pico Esta mochila Esta skin Esta mochila Este pico Este gesto Y estos dos Alas deltas Y creo que Las dos skins Tienen dos estilos diferentes Que serían este y este Y esta otra skin Igual tiene dos estilos diferentes Que serían este y este Después tendríamos las skins Por separado Esta a 2000 pavos Perdón Y esta a 1600 pavos Después la Los alas deltas Cada uno a 800 pavos El gesto estaría a 300 pavos Luego más abajo Eso sería todo Lo que trae la tienda de hoy Nada más Esto sería todo Disfruten esta temporada Recuerden que se termina Nada más Compártelo con tus amigos Dale like Suscríbete Nos vemos Chao